Ya va amaneciendo y no tengo sueño Se pasan las horas y los días enteros Abriendo botellas se viene el recuerdo Y aunque tengo todo, no es tan que más quiero En mi canal el Willy te fuiste primero Y recuerdo aquel día cuando te perdí Llegué al funeral para despedirte Ociaba tu caja con una bujada Tu cuerpo sin vida rápido se enfriaba Me mezclaba de rabia al ver que te alejaba El mundo da vueltas como he batallado El niño en la tienda empacaba mandado A que limpia vidrio no valió centavo Pero ahora mi suerte de todo ha cambiado Me metí al negocio y aquí ando chambeando ¡Uuuh! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ay, pariente a la verga! Con un lazo en la roca yo doy paso firme Un rol les devolve elegancia al vestirme Me gusta enfiestarme con mis camaradas Champagne del masivo, lavada y bucana La música en vivo y dos que tres damas Una superona traigo bien pajada Son once chinitos que cuidan mi espalda La envidia no duerme, recuerden plebada Que no soy maldito, tampoco angelito Pero si me ofenden, mi super no falla ¡Uuuh! El negocio es firme y sigue pa' adelante Y sigo creciendo y no pueden pararme Quisieron tumbarme y logré escaparme Mi canal El Pino no quiso cantarles Mi gallo más fino se portó a lo grande